De mañana Que se puede arreglar con tan pocas cosas señores Y van más de 20 muertos En ese pequeño tramo Donde no se puede prácticamente coger velocidad Es un espacio que tiene retrenciones en las carreteras de muros En diferentes puntos Y a la verdad que hay que tratar de corregir esto Hay que tratar de corregirlo Pero bien, el tema que en este momento quiero compartir con ustedes Es el escándalo de la Iglesia Católica a nivel mundial Y también aquí en nuestro país Recientemente hemos visto lo que ha sucedido en Chile Donde el Papa pidió la renuncia de todos los obispos de Chile Y ellos presentaron todas sus renuncias Y 14 de ellos La renuncia le fue aceptada Y dimitió también el Cardenal chileno Por los escándalos Que ha estado pasando en la Iglesia de Chile En estos últimos tiempos Pero la Iglesia a nivel mundial Ha tenido que erogar para pagar demandas Más de 2 mil millones de dólares Escucharon bien Más de 2 mil millones de dólares Ha tenido que erogar la Iglesia Por concepto de pagos de demandas Ha afectado en la mayoría Asuntos de violaciones De sacerdotes a menores A niños y niñas Aquí en la República Dominicana Algunos programas Han presentado Este historial nefasto Que se ha tenido al respecto Pero hay 8 casos Que están pendientes en la justicia Y se siguen ventilando A raíz de eso El arzobispo Osoria Tomó una decisión En el día de antes de ayer Para investigar a profundidad Cada uno de los casos Y todo lo que está pasando Pero lo importante es Que se pueda corregir Este mal Que afecta a las Iglesias No solamente a la Católica A las Iglesias Porque están llamadas A ser Un ente de protección De conducción De la sociedad Y de la familia Recordemos nosotros En el 2017 Este caso Que sucedió en agosto A principio de agosto del 2017 Del padre Elvin Taveras Durán Que estaba violando El monaguillo Desde los 10 años A Michael Berni Perdón Estaba violando El monaguillo Fernely Carrion Ya a los 16 años Parece que Ya jovencito Iba a hablar Iba a decir algo ¿Verdad? Y este padre Elvin Taveras Durán Prácticamente Masacró A este niño Con todas las Cosas horribles Que Que vimos en la noticia Que no estaba Por qué repetirla Otra vez Pero en el 2005 En un albergue En un albergue En Higüey Nueve menores Ocho de ellos Niñas Y un varoncito Acusaron A sacerdote Y al diácono Y al diácono En el albergue De niños De haberlo violado Y violado Varias veces Con testimonios Con testimonios Narrados Ahí Ahí mismo En el palacio De justicia De Higüey En la sala Donde se Ventiló el caso Testimonio Escuchado por los Dicho por los niños Es prestado por los niños Todo lo que ellos Pasaron Y allá en Higüey Sucedió algo Extraño Los implicados De abajo Que fueron Puestos presos De pronto La cárcel Donde estaba Se quemó Y ellos murieron Quemados Y luego El diácono Que era un diácono Cubano Resultó Que fue Encontrado Muerto En una clínica En Santiago Pero los dos Sacerdotes Que eran Los jefes mayores De ahí Simplemente Andan sueltos Eso pasó En el 2005 Un caso Feo Un caso Que estremeció La sociedad Dominicana Y esos sacerdotes Cirilo Antonio Reyes Núñez Y Ramón Antonio Betances Están Libres Todavía No se le ha Hecho No se le ha Hecho Justicia A ellos El otro Caso Fue en julio En el 2009 Cuando el padre Espinal Fue condenado A 15 años Por haber Violado Una menor De 14 años En el INVI Y el otro Caso Fue del obispo Priamo Tejeda Que se lleva A un jovencito De Cuba Para darle trabajo En Miami Y esas cosas Y lo tenía Secuestrado Para estarlo usando Como si fuera Su esposa Pero secuestrado Lo hacía aquí En Dominicana Y lo hacía allá En Miami Andaba con él En esos Trajines Que él tenía Que desempeñar Y lo mantenía Chantajeado Que si hablaba Nuevamente Iba a ser llevado A Cuba Iba a ser deportado A Cuba Casos También Como el cura De Bonao Alberto Zacarías Cárdena Liriano En el 2012 Que violó Una menor De 15 años Y este caso Se sigue Ventilando Todavía En la justicia El caso También Del padre De Juncalito De Alberto Gil Este padre Que Se encontraron Más de 80 mil Páginas De pornografía Infantil En la Computadora De la Parroquia De Juncalito Porque él Pertenecía A una red Internacional De pornografía Infantil Y también Llegó a violar Muchos niños En Juncalito Este padre Que era Compadre O Celosky Amigo Compueblano Paisano Del mismo País Emprendió La huida Y se fue Hasta el día De hoy No se sabe Donde está El padre Y el padre Johnny De Constanza Que en el 2013 Fue Fue Acusado De violar Niñas Y este caso También Sigue todavía En la Justicia El Ustedes Conocen Esa Trágica Historia Como Él pagaba Y tenía Testaferro Que le buscaban Esos niños De nuestra Ciudad Que andan Caminando Muchas veces Sin orientación En este caso Por el malecón De nuestra ciudad De Santo Domingo Ustedes saben Lo que aconteció Con eso Abusos sexuales A niñas En el 17 Por el padre Miguel Florian Abuso A niños De colegios Y este Caso También Se sigue Ventilando En la Arquidiócesis De Santo Domingo Abusos Sexuales De curas A menores Y estos Casos También Se siguen Ventilando Hay 8 Casos Pendientes Que la justicia Lo tiene Prácticamente Guardado En aquellos Pocos Que se ha Hecho Justicia Como el Padre Que le Dieron 15 Años Él estaba Dándole Hasta 3 Millones De pesos A la Familia Y la Familia Siguió Insistiendo Insistiendo En todos Los reenvíos Y todos Los incidentes Que le Hacían Estaban Comprándole La libertad Y ellos Se mantuvieron Exigiendo Hasta que Se le Dio Entonces La condena A los 15 Años Y el Papa Francisco Ha sido Muy Responsable Y muy Serio Con estos Temas Le ha Dado De frente Ha pedido Primero Perdón A toda La sociedad Y a toda La sociedad Cristiana Y luego Ha enfrentado Cada uno De los Hechos Que han cometido Sus sacerdotes Sus obispos O sus Allegados Feligreses Y diáconos Completamente Responsable Ha sido Con esto Y el mejor Ejemplo Es el caso De Chile Es la primera Vez En la historia Que Se le Pide la Renuncia Total A todos Los Obispos De un País La primera Vez Y lo Hizo El Papa Francisco Recientemente De ellos Aceptó 14 Renuncias Y el Caso Se sigue Que no Se queda Ahí Donde Tuvo Que dimitir También Hasta El Cardenal De Chile Y a raíz De esto Nuestro Cardenal Francisco Osoria Acosta Siendo También Responsable A lo Acordado A lo Trabajado A lo Tratado Dentro De la Iglesia Formó Una Comisión Ayer Antes De ayer Para Darle Seguimiento A Todos Los Casos Que Sean Denunciados Y Tengan Pruebas Tengan Testigos Tengan Testimonios Tengan Documentos Para Darle Curso A Todos Los Casos Quien Quienes Componen Esa Comisión Esa Comisión La Compone Jesús Castro Marte Que Obispo Auxiliar Y La Compone José Abraham Apolinario Que Vicario General José Sagud Criado Vicario Epicopal José Guillermo Rosario Sánchez Vicario Judicial Jorge Iván Rodríguez Varga Juez Del Tribunal Eclesiástico Es decir Ahí está La Comisión Ahora Les resta Esa Comisión Recibir Todos Los Expedientes Todas Las Denuncias Y Se Le Hace Un Llamado Al Pueblo Que En Cualquier Lugar Que Haya Abusos Contra Niños Y Niñas En La Iglesia Se Pueden Dirigir A Esa Comisión Con Todos Los Documentos Y Los Testimonios Que Tengan Para Evitar Que Esto Siga Sucediendo Porque Está Dañando Un Estamento Que Tiene Que Venir A Dar Protección Y Orientación A La Familia Dominicana Muy Bien Hecho Por El Cardenal Osorio Apoyamos Esa Decisión Ahora Esperamos Que Esa Comisión Trabaje Con Firmeza Apegada A Los Cristerios Cristianos De Cuidar La Vida Y Proteger La Vida Especialmente A Nuestros Hijos A Nuestros Nihos Muchas Gracias Gracias Gracias